Parte de mi alcaldía fue trabajar, trabajar con la gente, trabajar con la gente que más nos necesitaba. Hicimos amigos, hicimos grandes amigos, ellos son mis amigos en Belén, que los hemos querido, que los hemos respetado, que hemos hecho una política humilde. Esa es mi política, una política de humildad, de respeto, una política para la gente que más nos necesita. Alcalde de Belén.